bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartirles un tutorial diferente a los que hemos estado subiendo ya que en mi canal he podido chequear muchos de sus comentarios y en los comentarios he chequeado que muchos de ustedes me están preguntando cómo poder adornar las adoraciones y cómo poder hacer arreglo entonces debido a eso es que voy a estar haciendo unos seis vídeos hermanos para poder elegirles explicando bien con respecto a los arpegios entonces en esta ocasión les voy a enseñar dos clases de arpegio el primero sería éste sí en re en mí ok el segundo arpegio sería éste sí en re en mí ok entonces el primero vamos a hacer fíjense bien en el acorde que vamos a hacer así re así sería re mi fa sostenido y la y el de mi sería así que sería mi fa sostenido sol sostenido y sí y lo que vamos a ir haciendo en la mano derecha en do va a ser esto do sol en re re la y en sí y en sí sí de mí sí ok voy a repetir do con sol re con la y mi con sí entonces lo que lo que vamos a ahora hacer es esto fíjense bien lo que vamos a hacer es venirnos desde sol vamos a bajar y vamos a subir y lo que hacemos aquí fíjense bien lo que hacemos aquí es lo mismo que vamos a hacer la siguiente escala en la siguiente hasta donde ustedes quieran llegar entonces más o menos sería algo así lo voy a hacer despacio para que ustedes se fijen otra vez es muy importante saber usar el sostén para que a ustedes se les pueda vivir un poco mejor mantengan apretado el sostén mientras hagan la figura ok ahora vamos a hacer el de re que sería lo mismo desde comenzamos desde la otra vez ahora vamos a hacer el de mi sería lo mismo desde si otra vez desde si se fijaron ya un poco más rápido esto se diría más o menos así ahora vamos a ver los otros el segundo arpegio que sería do vamos a hacer do que sería este si sería más o menos do sol do re mi y aquí en la mano derecha vamos a hacer la do sol va a terminar así entonces vamos a hacerlo despacio para que ustedes lo puedan ver ahora el de re sería re la re mi fa sostenido la re la y terminamos así lo voy a hacer otra vez lo voy a hacer otra vez ahora el de mi que sería mi si mi fa sostenido sol sostenido si mi si y terminamos aquí entonces sería como les dije muy importante mantener el pedal siempre apretado para que el sonido no se vaya a apagar si ustedes no apretan o no usan el pedal esto se va a oír algo así pero si mantenemos el pedal apretado se va a escuchar así ok entonces ya ustedes lo pueden comenzar a practicar a modo de que ustedes puedan llegar a perfeccionar el arpegio re mi ok entonces hermanos espero que este tutorial les haya servido mucho voy a estar subiendo otro video más para que ustedes puedan ver los arpegios de fa sol y la así que suscríbase a mis a mis tutoriales denle un like si les gustó y compártanlos y también comenten que voy a estar pendiente bendiciones a todos a todos